Cuatro detenidos en la investigación por el homicidio de un hombre en Puerto de Iguazú transcurría la madrugada de hoy cuando efectivos de la Comisaría Seccional Segunda prosiguieron a la detención de dos hombres de 37 y 41 años y dos mujeres de 37 y 47 años investigados en el homicidio de quien en vida fuera Marcelo Javier Reymann de 46 años de edad quien fue hallado sin vida en un trillo del barrio Libertad. Cerca de las 3.30 de la madrugada aproximadamente una mujer se presentó en la dependencia policial manifestando de que momentos antes vio desvanecido a un hombre que posiblemente no tendría signos vitales sobre la calle Martín Miguel de Güemes del barrio Libertad de nuestra ciudad. En el lugar se hicieron presentes el personal de la Comisaría Seccional Segunda quienes confirmaron la presencia de un cuerpo sin vida con una lesión pulso cortante a la altura de lo que sería el tórax. Fue así que en el marco de las averiguaciones realizadas por el personal policial estableció que se trataba de Marcelo Reymann. En el marco investigativo del hecho vecinos de la zona informaron que momentos antes en la noche se produjo una gresca en la vivienda de ese mismo barrio donde la víctima habría estado compartiendo bebidas alcohólicas con otras personas antes de su deceso. Por orden del juzgado de instrucción 3 de Puerto Iguazú se procedió a allanar el domicilio en cuestión donde fueron detenidos de manera preventiva estas cuatro personas. Cabe mencionar que continúa la búsqueda de la pareja de quien resulta fallecido quien habría estado presente en el momento del ataque y que había alertado también a las autoridades y por último el cuerpo fue llevado a la mordia policial a fin de llevarse a cabo la autopsia correspondiente. ¡Gracias!